Música Alumnos de 17 secciones de la jornada matutina de la Escuela República de Costa Rica del municipio de Cholomeño celebraron el Día del Niño con muchas sorpresas de parte de los padres de familia y personal docente del Centro Educativo Claro que si, como Centro Educativo pues si, es un día muy especial para todos los niños iniciamos con un acto especial para ellos a nivel general y luego también cada una de las aulas están haciendo lo propio para que los niños puedan sentir esa alegría en este día tan especial para ellos ¿Cuántos son los grados que han dicho presentes en esta celebración? Nosotros en la jornada matutina son 17 secciones y luego continúe la jornada de la tarde 13 secciones total 30 secciones en toda la institución La colaboración del padre de familia, personal docente es de suma importancia para la alegría de cada uno de estos pequeñinos Claro, los padres de familia son el bastión principal ya que sin ellos pues es imposible desarrollar las actividades nosotros tenemos ese apoyo al 100 de parte de ellos también mencionar a la corporación municipal que nos apoya como también instituciones educativas no gubernamentales que también se han hecho presentes para poder sumarse a esta alegría de los niños Piñatas, regalos, comida, muchas sorpresas para cada uno de estos Claro, todo ese tipo de situaciones están en el haber para cada uno de los niños y por ello ellos están tan felices porque estamos celebrando ese día especial para ellos Y el día del niño no solo es el 10 sino que tiene que ser siempre Claro, es cierto que el calendario marca como el 10 de septiembre pero debe ser siempre porque obviamente son el bastión más importante en las instituciones educativas son los niños y niñas ¡Gracias! ¡Gracias!